Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Juanchi, muchas gracias como siempre por acercarte al canal. Hubo un seminario días atrás aquí en Sunchales. Sí, el último fin de semana hubo un seminario en el SED, gracias a la gente de la Fundación Atierra y a la gente de Atierra que nos cedió de manera desinteresada las instalaciones. Y hubo un seminario a cargo del señor Máster Osvaldo Ríos Olivero, el octavo Dan, el presidente de la Federación Sudamericana de Taekwondo. Y vinieron de Santiago del Estero 30 taekwondistas, de los cuales había dos campeones del mundo del último mundial de Tachiquistán. Había campeones del mundo del mundial del año 1994 de Nueva York, Estados Unidos. También mundialista en el caso de subcampeones del mundo. Y bueno, también GUPS, o sea, la gente de los cinturones de color. Además de él, la gente de los practicantes de taekwondo de acá de la ciudad de Sunchales, de la escuela Orokuán. Y en total éramos alrededor de unas 60 personas que durante los días viernes, sábado y domingo estuvimos a full con el taekwondo ITF oficial. En época de balances ya no habrá torneos. ¿Hasta cuándo ahora? ¿Cuáles son los próximos objetivos? Después, posteriormente al mundial, participé en el caso mío de dos torneos importantes. Uno fue la Copa Nacional Orokuán en octubre, que se realizó en las termas de Río Hondo, donde conseguí nuevamente, hice podios con dos medallas doradas, en tul y en combate. Y luego, el 6 de diciembre, tuvimos un interprovincial en la ciudad de Esperanza, donde logré dos medallas de bronce, también en la categoría tul y combate, donde también se realizó la final del selectivo para el Mundial de Corea, que se realizará el año próximo, en la categoría de adultos, ya sean masculinos o femeninos. Y posteriormente, bueno, tuvimos el último fin de semana, como ya te lo había comentado, el seminario y campus de entrenamiento, donde se vio la parte marcial, la parte deportiva, la parte filosófica, también tuvimos el domingo el curso de reanimación y primeros auxilios. Así que la verdad que fue muy completo, y en lo que hace a la actividad propiamente dicha deportiva, y digamos, fuera de lo que es el entrenamiento semanal, ya prácticamente están terminadas. Nos quedaría a fin de año, si es que viajamos a Santiago del Estero, a la fiesta de cierre de la Escuela Oroquam. ¿Van a seguir entrenando? ¿Van a descansar un tiempo en este periodo veraniego? Mirá, yo te comento, yo me cambié de... Estaba antes en la sociedad italiana, me cambié a Mr. Jones. La verdad que estamos muy contentos por el cambio que hicimos, si bien la gente de la sociedad italiana y en su momento también la gente del Tiro Federal nos acogieron de manera espectacular y digamos, también nos sentíamos muy cómodos, pero trasladarme al gimnasio Mr. Jones de Juan Carlos Cheta, la verdad que es un cambio muy importante porque, digamos, podemos verlo de manera integral, no solamente yo voy a dar la parte, o sigo dando la parte del taekwondo y la parte marcial, sino que la parte deportiva, tengo todo ahí como para hacer, digamos, el entrenamiento físico que requiere estar en la competencia de alto rendimiento, que es lo que yo ahora estoy apuntando para el próximo selectivo para el Mundial de la India. Entonces, fue una decisión muy importante para mí, pero yo creo que fue una decisión positiva por el hecho de que mis alumnos tienen la posibilidad de poder desarrollarse no solamente la faz marcial, sino la faz deportiva con todos, con un grupo, digamos, integrado de profesionales y capacitados en la materia. ¿Segue incrementando el número de alumnos en tu gimnasio? Mira, se mantuvo estable, yo tengo alrededor de 45 alumnos, diciembre, noviembre, diciembre es un mes que mucha gente deja de hacer actividad deportiva, no sé por qué, pero seguramente por el tema de la fiesta de fin de año, las despedidas y distintas actividades, entonces diciembre es como que baja un poco la intensidad. Enero, yo me tomo un mes de descanso, descanso en el sentido de dar clase, porque por ahí uno necesita desenchufarse como para arrancar febrero de manera con mucha vitalidad, con muchas ganas, sino es como que uno se mantiene, digamos, se hastía un poco de estar siempre con lo mismo. No implica que yo de manera particular y de manera personal siga entrenando, yo de hecho, ya te digo, estoy empezando el entrenamiento en vista del selectivo del mundial de la India, entonces yo no voy a parar, pero sí voy a parar con lo que es la instrucción a mis alumnos. Enero se para y en febrero arrancamos nuevamente. No te olvides que tuvimos un año muy vertiginoso, donde he competido en 5 campeonatos, nacionales e internacionales, entonces viajes, trabajo, entonces como que terminé muy saturado y necesito realmente un descanso. Y eso realmente por ahí te emociona y te motiva para seguir trabajando. Cuando vino el maestro el fin de semana, realmente quedó fascinado por las ciudades de Sunchales, si bien ya la conocía, pero estuvo todo un fin de semana. La gente de Santiago del Estero quedó fascinado por Sunchales, quedó fascinado por las instalaciones del set, por la hospitalidad de la gente de Sunchales. Y eso como Sunchales a nosotros nos tiene que mantener orgullosos porque todos los habitantes de la ciudad, cuando viajamos o cuando recibimos a alguien, sobre todo cuando viajamos, somos embajadores de la ciudad. Entonces la estamos haciendo quedando bien desde nuestro humilde puesto, que es ser taekwondista. Yo creo que eso es lo más importante. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.